Te he visto por aquí, y siento que me encantas, te he visto por aquí, y siento que me encantas, y siento que me encantas, quieres acostarte conmigo, y siento que me encantas, quieres, mmm, y siento que me encantas, te he visto por aquí, y siento que me encantas, y siento que me encantas, quieres, mmm, ¿quieres acostarte conmigo? ¡Gracias! Te he visto por aquí, y siento que me encantas, te he visto por aquí, mmm, mmm, ¡Gracias! Música Música